hola a todos buen día bueno como verán ya es más o menos las 10 de la mañana cerca de las 11 y ya desayuné bien le tiré un cafecito bien cargado y acompañado de un waffle bien hecho obviamente delicioso ahora me voy para las gradas hoy vendría a ser el último día que me toca entrenar gradas más o menos faltan cinco días para competir porque es sábado a ver novedades eso vendría a ser en cuanto a las gradas voy a hacer hoy día 40 a 50 sí o sí lo tengo que hacer no me importa si tardo dos horas dos horas y media o quién sabe menos porque me siento más liviano eso hay que cumplir con lo que voy a cumplir ahora tema de gradas tema de las comidas lo que tal vez muchos no saben es que estaba consumiendo seis a siete comidas al día en las cuales estoy consumiendo pollo a veces carne molida acompañado de arroz a mediodía y en la noche también para relajarme y poder dormir y a veces una tacita de toddy en las otras comidas llevo 30 gramos de maní más o menos aproximado pero si siento que estoy muy cansado y tengo ansiedad de querer comer más le aumento unos 30 gramos más de maní que no pasaría nada porque todo eso como les digo muchas veces yo lo utilizo como energía para mis entrenamientos por ejemplo ahorita desayuné bien todo estoy llevando comida a mi mochila para tener en caso de emergencia si es que me deshidrato mucho si me da un calambre para poder comer me compraba un magnatil para el tema de calambres saben que el sodio y el potasio hay que tener bien equilibrado y bueno así vamos tema de agua hoy día me tocaría más o menos entre 5 a 7 litros de agua como les dije también yo no bajo el agua no bajo sal por eso me ven aquí también editando subiendo vídeos los últimos días antes de competir al fondo miren la ciudad de tarija por lo visto vivo lejos del centro pero como les decía yo uso todas mis comidas todos mis carbohidratos y macros como energía para poder desarrollar mis entrenamientos tanto cardiovascular como de pesas pero obviamente me rajo entrenando cuando me toca entrenar no voy a pasear voy a entrenar y eso aprendí durante todos estos años pues a veces me da pena ver a chicos que están compitiendo anda muy cansados muy agotados es porque simplemente hacen las cosas muy bien se busca algún entrenador que no es congruente lo siento pero es verdad y no siempre es bueno tener en quien confiar pero que lo haya hecho no que experimente contigo así que eso es el dato de hoy aprovecho decirles no y de que va a haber momentos que puede estar agotados si si van a ser esos momentos y esos momentos saben cuándo es cuando estoy en pleno entrenamiento cuando termino de entrenar pasa porque es parte de la vida es parte de ser humano lograr eso sería por para iniciar el día a ver si le sirve de algo mucha trancadera para ir a las gradas pero hay tradición cultural plaza principal mucha gente y como pueden ver al fondo chunchos quiero ver un poquito más de cerca ahí vamos y 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 Ven al fondo de la iglesia, y ven aquí hay más chunchos incorporándose. Bueno, luego de haber visto a los chunchitos un poco, ya que por obligación tuve que hacerlo, estaba en el camino, en gradas, como ven absolutamente vacío, ya son las 11 de la mañana más o menos, el clima está perfecto como me gusta y el sol es mi energía para entrenar el día de hoy. Y listo. A ver, ¿hasta cuándo durará esta energía? Por el momento vamos bien, vamos a hacer las primeras, y capaz al último ya esté más cansado, no pueda hablar, por el hecho del esfuerzo, la deshidratación. Y como les dije, voy a tratar de subir cada día un video de lo que haga el mismo día, para ponerles al tanto. Y demostrar también a muchos deportistas de este entorno, que las cosas a veces hay que hacerlas diferentes, y sobre todo de manera saludable, y no creer cualquier burrera que te vengan a decir el típico preparador de turno. Así que, en esas vamos, y con la mejor de las actitudes, esperando llegar al día de la competencia, en buen estado, y siempre, siempre, para mejor. Ahí pueden ver, está lindo, lindo el clima, y seguimos con mi consentida, a la que me gané el campeonato, el premio, y a darle. ¡Uy, miércoles! Ahorita ya se viene ya, el cansancio. Y voy a tratar de darme tiempo, para editar todos estos videos, y siempre dándole el toque de humor, musiquita de fondo, como lo estoy haciendo, hasta el momento. Bueno, nos cheques más adelante, pero miren, esa estatua de Almoto Méndez, ciudad de Tarija, sur de Bolivia. Vale, si eres nuevo, aproveches, suscribirte, y si ya estás suscrito, y me sigues, cada video, cada locura que hago, porque soy yo, es mi personalidad, pues, dale, apóyame con tu me gusta, like, que, de verdad, esto puede servir a mucha gente, que esté iniciando en el deporte, o simplemente que se pueda motivar, y demostrarse a sí mismo, de las cosas que pueden ser capaces. Así que, ya no, lateo más, nos vemos más cachos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Ups! Dale, campeón, sueña, sueña con las reinas. Como pueden ver, aquí un poco de la ciudad, todo verde, la estatua de Almoto Méndez, ya se ve más gente, y nosotros, a darle, a darle campeones, que esto, aún falta recorrido, y mucho recorrido. ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, estoy en 30 subidas, 30 bajadas, me faltan 20 más, pero me tengo que cambiar la ropa, ponerme ropa seca para que el suelo también se seque y evitar los desfrios porque ahora el cuerpo está con las dejeces un poco bajitas por el tema de la alimentación. Pero como pueden ver, vamos bien, vamos de forma, y vamos a darle, 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 ya por el caballero, listo, ya 50 subidas y bajadas terminando. terminadas y en gradas, son más o menos las 1 y 20 de la tarde del martes, a pocos días ya de competir. Qué lindo, luego de haber terminado te sientes con una satisfacción única porque cumpliste tu misión y se puede decir que cumplí el día y ahora estoy preparado para irme al gym y darle duro a las tesas, como todo, un Super Saiyajin. Qué sensación esta, luego de haber acabado todo, rica la sensación, aparte tengo que comer rico. Como ven, me gusta siempre cumplir, cumplirme los retos, obviamente cumplir con ustedes subiendo estos vídeos. Espero les sirva, no olviden apoyarme, nos vemos en el siguiente entrenamiento, que tal vez sea más tarde, en el gimnasio, si logro grabar, si logro editar a tiempo, lo subo hoy. Ups, como ven, cosas que pasan en el día, no contaba, se pinchó la llanta delantera, así que me iré caminando, veremos a ver si alguien puede parchar, si no, ni modo, por lo menos una hora de caminatas desde la casa, lo tomaré como un cardio extra, como pueden ver, dándole, y hay que seguir con esta actitud, que nada te perturbe, que nada te haga desconcentrar de tu objetivo final. 2 de la tarde, plaza principal, de ida al cajero, que es el lugar donde parchan bicis, para poder sacar dinero y cancelarles, y luego seguir mi camino, ya que vivo lejos, y hoy tengo que ir, comer, cocinarme, y luego salir directo al gimnasio, entrenar pesas, cardio luego de pesas, si se puede, posar, y luego de nuevo, ir casa, cocinarme, comer, y seguir así las actividades del día, entonces es importante que la bici esté bien, y porque es de mucha utilidad. Bueno, gracias a los que me están acompañando hasta aquí por el momento, como ven, este es un camino que a veces pasan cositas, pero hay que saber sobresalir de eso. Bueno, ya conseguimos, para apagar la parchada, ya vamos a ver cómo va el trabajo, volviste y ya terminó. Ah, ¿listo? ¿Qué era? Pinchado, ¿verdad? Está bien, ahora sí. Ya listo, bicicleta lista, ahora sí me voy para casa, a cocinarme, porque tengo una hambre del diablo.